Peticiones HTTP, que es esto de las peticiones HTTP que encima Bryce nos pone aquí que es difícil. Dice, primer ejercicio, utilizando un mecanismo de peticiones HTTP de tu lenguaje, realiza una petición a la web que quieras, verifica que dicha petición fue exitosa y muestra por consola el contenido de la web. Una característica que tiene prácticamente cualquier lenguaje de programación es llamar a una URL y obtener resultados de esa URL. ¿Cómo creéis que se comunica a las aplicaciones? ¿Cómo creéis que igual un frontal web se comunica con un backend? ¿Cómo creéis que se traen los datos de base de datos? ¿Cómo creéis que se llaman a lo que llamamos APIs, Application Programming Interface, para poder comunicarnos con diferentes sistemas? Pues bueno, eso lo hacemos mediante peticiones de red utilizando el protocolo HTTP. Cuando vosotros vais a Chrome o Safari o Firefox o lo que utilicéis, ¿vale? Y escribís una URL, estáis haciendo una petición HTTP de tipo GET, ¿vale? Así que, porfa, si no tenéis ni idea, ni idea, ni idea de lo que son las peticiones HTTP, os vais a Google, escribís, oye, peticiones HTTP. Y así empezáis un poquito a entender mejor este concepto. ¿Qué tipo de peticiones hay HTTP? ¿Cómo se comunican las aplicaciones? Al final, estos protocolos que estamos siguiendo, que yo hago una petición, espero una respuesta, me responde el servidor, la API, lo que sea. Esa es un poquito la idea, ¿vale? Entonces, hoy justo teníamos que, en el lenguaje que nosotros utilicemos, la primera parte del ejercicio nos pedía esto, utilizando el mecanismo HTTP para hacer peticiones HTTP de nuestro lenguaje. ¿Qué pasa? Que en Python lo haremos de una forma, en Java lo haremos de otra, en JavaScript lo haremos de otra, pero en todos podemos hacer peticiones HTTP. Por eso, este tipo de lecciones que yo os hablo, de que son válidas para cualquier tipo de lenguaje. Porque lo importante es quedarnos con que existe un concepto de petición HTTP. Más que, no, Bryce, es que tú estás utilizando esta librería, o ahora si utilizar otro lenguaje sería otra, ¿no? Lo que tenemos que entender es que yo tengo un lenguaje de programación, y el lenguaje de programación tiene un mecanismo para poder llamar a una URL. ¿Vale? Así que, vengo por aquí, y vamos a hacer la primera parte. En Python en concreto, pues bueno, tenemos que utilizar un módulo que se llama request. Esta es la manera que tenemos en Python, aunque ya digo que esto no es lo importante como tal, para poder hacer peticiones de red, para poder hacer request. Así que, una vez yo ya tengo ese módulo, yo ya puedo llamarlo, y ahí decirle qué tipo de petición tengo que hacer. Y esto es algo que teníais que haber visto, o que tenéis que hacer cuando os pongáis con esta lección, y digáis, vale, ¿qué es una petición HTTP? Pues seguramente, cuando os pongáis a estudiar un poquito sobre qué es esa petición HTTP, y el protocolo HTTP, veréis algo por aquí. ¿Veis? Get, post, put, delete... Bueno, y más cosas que podríamos acabar haciendo. Estas son las operaciones que nosotros podemos desencadenar cuando llamamos a una URL. Ahí tenéis que daros cuenta que cuando yo me voy al explorador y escribo google.es, estoy haciendo una petición de tipo get, que son las que hace el explorador. Pero yo tendría diferentes formas de comunicarme con la invocación de esa URL. En nuestro caso, vamos a ir a lo simple. Os decía el ejercicio que teníamos que hacer simplemente una petición a una URL, a la URL que nosotros querramos. Entonces, una vez ya tenemos determinado el mecanismo con el que podemos hacer una petición de red, yo vengo por aquí y digo, vale, get, quiero obtener esa petición de red. ¿A qué web quiero llamar? Y os decía que llamaréis a la web que os diera la gana. Yo voy a llamar a mi propia web de links. Imagínate, moure.dev. Ya está. Esta es la manera en la que yo puedo hacer una petición HTTP. En el momento que yo hago una petición HTTP, igual que cuando vosotros os vais a vuestro explorador, si nos vamos a vuestro explorador y escribís esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Que vuestro explorador es muy inteligente. Venís aquí, escribís HTTPS moure.dev, se hace esta petición de red, el servidor donde está moure.dev os va a responder mediante el reclutamiento, el DNS, lo que haga falta, va a devolver un HTML, un JavaScript, un CSS, un yo que sé, y esto se acaba renderizando y pintando en vuestra máquina y por eso tenéis todo esto, que es el código de la web. ¿Vale? Perfecto. Pues yo eso también lo puedo hacer desde un lenguaje de programación. Yo también puedo llamar o hacer una request a una URL y acabo teniendo una response, una respuesta de esa petición de red. Así que me voy a guardar la respuesta de esta petición en una variable que se llame response. ¿Vale? ¿Qué más cosas nos decía el ejercicio? Realiza una petición a la web que quieras. Verifica que dicha petición fue exitosa y muestra por consola el contenido de la web. Voy a empezar un poquito al revés para ir por pasos. Yo he llamado a esta URL y yo ahora voy a intentar imprimir la response. Es decir, ¿qué me responde? Moure.dev, en este caso. Lanzamos este código a ver qué pasa y vemos. Response 200. ¡Ostras! Esto también forma parte de la teoría de las peticiones de red. En el momento que nosotros invocamos a una URL y esa URL responde, nos va a responder con un código HTTP. Si alguien no tiene ni idea, igual el 200 no suena tanto. Pero estoy seguro que hay un código HTTP que todo el mundo conoce. Entrar en una web y que de repente diga 404. Bueno, esos son todos códigos HTTP. 404, bueno, uno que solemos conocer, incluso la gente que no tiene nada que ver con el sector del desarrollo, sabe que el 404 es not found. ¿Qué significa eso? Pues que ese servidor, al intentar establecer la petición, al intentar llamar a su URL, pues no ha encontrado nada en esa URL que tú le has indicado. Eso es un código HTTP. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Respondos 200. ¿Qué es un 200 como código de respuesta? Significa que la respuesta es correcta, que tú has pedido moure.dev y que el servidor ha funcionado. Te está diciendo 200, ok, aquí está lo que tú estabas pidiendo. ¿Vale? Entonces, bueno, en principio parece que esto ha ido bien. ¿Qué podemos hacer con esto? Esta response en realidad tiene un texto asociado. ¿Qué será este texto? ¡Guau! ¿Lo veis? ¿Veis este churraco? ¿Veis todo lo que ha devuelto? ¿Veis aquí lo que es? Pues justamente lo que ha devuelto esta request es una response que tiene asociado el código fuente de la web. ¿Qué pasa? Que nosotros aquí tenemos una terminal, le estamos haciendo un print por terminal. Bueno, eso no es nada que nosotros podamos pintar más allá del texto. Pero si esto de verdad fuéramos capaz de renderizarlo, como lo hace nuestro explorador web, pues esto daría lugar a una página web que nosotros podríamos ver representada, la que nosotros podríamos ver pintada. Entonces ya tenemos una parte de lo que se nos pedía en el ejercicio. Dice, muestra por consola el contenido de la web. Aquí tenemos el contenido de la web. Pues todo el código. Mejor, peor. Bueno, es lo que tenemos. Pero nos pedía un extra. Verifica que dicha petición fue exitosa. ¡Ostras! Muy bien. Dicha petición fue exitosa. Imagínate que yo ahora llamo a moure.dev barra hola. ¿Qué va a pasar ahora? Dice, ostras, ¿qué tenemos por aquí? Parece que nos imprime algo, que no nos imprime, lo tenemos bien. ¿Lanzamos esto? Bueno, podría funcionar. ¿Qué pasa si igual yo lo tengo bien errutado, no lo tengo bien errutado? Y si alguien ahora llega y hace, ¿existirá esta web? Dice, wow, ¿veis aquí? Error, 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 yo que sé. ¿Qué ha pasado con esto que estoy imprimiendo por aquí? Vale, ¿de qué trata todo esto? Que lo hemos visto antes. En el momento que nosotros hacemos una petición, esa petición nos devuelve un código HTTP. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos comprobar que la petición se ha resuelto satisfactoriamente para nosotros imprimir el contenido? Pues sería fácil. Yo me puedo ir a la response. A la response, acceder a su status code y decir, ¿cuál es el código de respuesta HTTP que me indica que la petición ha ido bien? Que voy a tener algo que yo pueda pintar. El 200, lo vimos antes, ¿vale? Pues entonces, cuando dé 200, yo lo imprimo. Aquí tenemos el contenido. Y, en caso contrario, me da igual, un 404, un 500, un lo que sea. Si en realidad no me responde un 200, esto no es exactamente así. Pero bueno, en este caso inicial, sí. Para nosotros, el OK es el 200. Hay más códigos de respuesta que el 200 que nos indican que la petición ha ido bien. Pero bueno, en este caso, para hacer simplemente un GET de la web y pintar su contenido, el que nos vale es el 200. Y podríamos decir, en caso de que no dé un 200, imprimir el error. Código. ¿Y qué os parece? Imprimimos el código. Por poner algo. Error con código, lo que sea, al realizar la petición. Entonces, yo lanzo y vemos que aquí tenemos todo el churro. ¿Y qué hacíamos antes? Voy a ir a esta URL. ¿Existe o no existe? Vemos lo que pone aquí. Error con código 404 al realizar la petición. Porque esta URL ya no existe. En cambio, la que yo tenía antes, vemos que lo lanzamos. Y aquí tenemos todo el churro. Y si yo esto lo quisiera cambiar por google.com, vemos que esto lo lanzamos. Y aquí tenemos churraco de Google. Pero google.com barra no sé cuántos. ¿Qué pasaría en este caso? Error 404 al realizar la petición. ¿Vale? Y si de verdad ahora encontramos una página que esté caída, pues igual esta petición nos lanza un 500. Porque hay un error interno o lo que sea. Esto es lo único que teníamos que hacer en el ejercicio principal. Básicamente para validar que nuestro lenguaje tiene la capacidad de realizar estas peticiones HTTP. Y hemos visto cómo acceder al código o respuesta, lo que sea. Y también cómo manejar un supuesto error. Vamos ahora a la parte más bonita. Al extra. Vemos aquí dificultad extra opcional. Aquí lo que suelo mandar en esta segunda parte siempre es un caso un poquito más real. Un poquito más complejo. Ya para que validemos que de verdad entendemos mejor. O vamos a reiterar o vamos a reafirmarnos que estamos aprendiendo bien la lección. Esa es un poquito la idea. ¿Vale? Dificultad extra. Os ponía por aquí. Utilizando la PokeApi. PokeApi.co. Crea un programa por terminal al que le pueda solicitar la información de un Pokémon concreto utilizando su nombre o número. Aquí entra otro concepto. Que es que nosotros, mediante peticiones, podemos comunicarnos y acceder a lo que llamamos APIs. Es decir, a sistemas más menos complejos, a sistemas que igual hasta son externos a nosotros y nosotros podemos comunicarnos con él. Claro, ¿qué es esta PokeApi? ¿Vale? La PokeApi, si no la conocéis, es, yo creo, la API más usada para aprender programación. Es una API gratuita que nos da todo tipo de información sobre Pokémon. Así de fácil. Y la API, ¿veis lo que dice aquí? Dice, si llamas a pokeapi.com barra API barra V2, Pokémon barra Ditto, nos da la información de Ditto. ¡Ostras! Así. ¿Y esto lo puedo utilizar de forma gratuita? Básicamente esto es una API. ¿Por qué os pongo esta API? Porque no necesitáis ni autenticaros en ella. Es tan fácil como vosotros llegáis aquí, le empezáis a lanzar peticiones, esta API está 100% abierta y así podéis empezar a comprobar cosas. Vale, vamos a ir poco a poco. Que el ejercicio al principio pinta fácil, pero después va a tender a complicarse un poquito. ¿Qué teníamos? Venga, vamos por aquí. ¿Qué nos pide? Utilizando la PokeApi, crea un programa por terminal al que le pueda solicitar información de un Pokémon concreto. Bueno, vamos a empezar por lo primero. Lo primero que tengo que hacer es intentar pedirle al usuario por terminal cuál es el Pokémon que quiere consultar. Entonces, yo vengo por aquí y digo, vale, pues vamos a llamar a Input y le voy a decir a mi usuario que introduce un nombre o número del Pokémon a buscar los puntos. Y esto, bueno, voy a poner aquí Pokémon. Esto simplemente es el mecanismo que nosotros tenemos en Python para solicitarle al usuario datos por terminal. Yo ahora me vengo por aquí y mira lo que me dice la terminal. Introduzo un nombre del Pokémon a buscar, bla, bla, bla. Y yo ahora vendría por aquí y me podría poner a escribir el Pokémon que fuera. Vale, tenemos esto. Una vez ya tenemos el Pokémon, ¿cómo podemos solicitar la información del Pokémon? Claro, aquí tendríamos que venir a la PokeApi y la API tiene su documentación. Fíjate, hasta ya hay librerías creadas para poder utilizarlas directamente en lenguajes. Que quiero utilizar la PokeApi en Swift, en PHP, en Ruby, en Go, en Crystal, en TypeScript, en Rust. ¿Veis por aquí? En Python, en Coding, con un servidor de Node. Bueno, con Scala. Bueno, esto es que la comunidad ya ha creado, digamos, envoltorios, para poder utilizar de forma fácil la PokeApi. Aún así, la manera en la que siempre vamos a poder utilizar la PokeApi es mediante peticiones HTTP, llamando a las URLs con el formato que nos presentan y nos va a acabar dando datos. Bueno, vemos por aquí Pokémon. Vale, me voy a ir a la PokeApi y dice, ah, mira, tenemos un endpoint, una URL para acabar consultando las habilidades, las características, género, naturaleza. ¿Veis? La PokeApi es potentísima. Un endpoint en una API básicamente es una URL donde nosotros podemos acceder. Una URL que nos puede dar una respuesta. Claro, yo no puedo llamar aquí a la PokeApi con lo que me dé la gana. Pero si yo llamo a la PokeApi barra API, barra V2, barra Pokémon, barra el identificador, el nombre, este es un punto de entrada a la API que funcionó de una manera muy concreta y me dice, si tú ahora haces un get a esta URL pasándole el identificador o el nombre, la PokeApi te va a dar los datos. Bueno, vamos a hacerlo fácil. Me voy a venir al explorador. Voy a venir por aquí, voy a llamar a la PokeApi con el identificador, por ejemplo, 1. Ojo, mira la PokeApi, qué potente. Me dice, ostras, habilidades, me acaba de soltar toda esta información la PokeApi solo con llamar al Pokémon 1. Toda esta información aparece en la propia documentación. Si nosotros nos vamos a la PokeApi, que es extensísima, vemos que la PokeApi nos dice, mira, si tú llamas a esta URL, te vamos a dar todos estos datos, todos estos datos, todos, ¿los veis? Un montón de datos asociados al Pokémon. De primeras, yo lo que ya puedo ver es esto. Yo ya he encontrado la URL, el endpoint que me va a dar los datos del Pokémon. Así que yo ahora vengo por aquí y ¿qué hago? Vamos a llamar a los datos de ese Pokémon. ¿Cómo lo hacíamos? Llamábamos a request, hacíamos un get y yo ahora voy a llamar aquí, ¿vale? Esta es la URL de la PokeApi. ¿Pero qué le tengo que acabar pasando? Le tengo que acabar pasando el Pokémon que ha introducido el usuario. Aquí, por supuesto, podría haber problemas de la PokeApi, podría ser que el usuario nos escribiera algo mal. Bueno, nosotros intentamos hacer la petición a la PokeApi. ¿Qué tenemos en el momento que hacemos una request? En el momento que tenemos una request, tenemos una response, ¿vale? Y en el momento que tenemos una response, ¿qué podemos controlar? Yo lo que haría sería lo mismo que hicimos antes. Intentar controlar si de verdad ha dado un código 200. Si ha dado un código 200, significa que la PokeApi ha respondido correctamente. ¿Qué significa que haya respondido correctamente? Pues que haya encontrado un Pokémon con el identificador que nosotros le hemos pasado, ¿ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vengo por aquí. ¿Ha funcionado? Voy a hacer un print sin más de la response y una vez accedemos a esta response, ¿qué tendremos aquí? Bueno, voy a empezar por el texto. Y en caso de que no dé un 200, voy a poner error, Pokémon, no encontrado. Y le voy a meter el código del error para hacerlo algo parecido a lo que teníamos antes. Y vamos a ver cómo va a responder nuestra PokeApp. Lanzamos esto. Vamos por aquí, le voy a poder identificador 1. Y veis, ostras, veis toda la información del Pokémon. Vale, voy a volver a lanzar mi programa. Y ahora le voy a poner el Pokémon Mouredep. ¿Eso existe? ¿No existe? Lo lanzo. ¿Qué ha pasado? Error 404. Pokémon no he encontrado. ¿Veis que la filosofía es exactamente la misma? Ya tenemos algo que nos permite encontrar Pokémon. ¿Qué puedo hacer para asegurar? Bueno, voy a hacer una cosa. Lo que meta el usuario lo voy a pasar a minúsculas. Para asegurarnos que así por lo menos sea uniforme todo lo que mete el usuario. Si mete texto, pues que lo meta en minúsculas. Porque puede que mi PokeApp no acepte mayúsculas, minúsculas, esto tendríamos que comprobarlo. Pero bueno, a mí me gusta siempre intentar que esas peticiones sean lo más uniformes posibles. Así que yo lo paso a minúsculas y me aseguro si meto un número no pasa nada. Si meto texto, pues que lo pasa a minúsculas. Que yo sé que la PokeApp así va a funcionar correctamente. Perfecto, ya tenemos esto. ¿Pero qué nos pedía el ejercicio? Ya tenemos algo. Decía Pokémon concreto utilizando nombre o número. Tenemos la primera parte. Pero nos dice que en realidad mostremos el nombre, el ID, el peso, la altura y tipos del Pokémon. Ok. Pues esto lo que tenemos que hacer habitualmente cuando estamos consumiendo una API es... Vale, yo ya tengo una API. Yo ya he hecho una petición a la PokeApp. A ver, a mira, parece que tenemos un parámetro que es el nombre de la respuesta. Parece que tenemos algo que es, pues, el peso o lo que sea. Ok, pues ahora vamos a intentar recuperar de la llamada. Aquí lo tenéis. Esto es lo que nos responde cuando llamamos a la PokeApp. Este montón de datos. Pero yo voy a poder acceder a todos estos datos. Ver los datos de habilidades. Mira, lo voy a comprimir para que lo veáis más fácil. Esto es lo que nos responde cuando llamamos al Pokémon número 1. Y vemos que hay datos. Esto es un JSON. Ya hicimos también una lección con JSON. Para que vierais ese tipo de estructura. Para que veas cómo por red nos pueden devolver, pues, un tipo de encoding concreto que nos va a representar estos datos. Y decimos, ah, vale, pues mira, aquí tengo un JSON. Si nosotros lo viéramos en RAW, ya veis, esto es un churraco de texto. Pero si yo lo veo así formateado para que se vea un poquito más bonito, vemos que hay el name, vemos que hay la altura, vemos que hay, pues, el identificador o lo que sea. ¿Y qué nos pedía el ejercicio? Que imprimiéramos el nombre, el ID, el peso, la altura y los tipos. Vale, pues una vez yo ya tengo la respuesta, aquí vamos a empezar a imprimir datos del Pokémon. ¿Cómo accedo yo a estos datos del Pokémon? Lo primero que tendríamos que hacer es acceder a la data. Pues bueno, ¿cómo es la data del Pokémon? La data del Pokémon está en su JSON. Así que yo en el momento que tengo una response, también puedo acceder a un JSON. Y ahora que ya tenemos esta data de nuestro Pokémon, ¿qué es la data? La data en realidad habitualmente va a ser un diccionario, donde nosotros podemos, mediante clave valor, acceder a todo esto que estábamos viendo aquí. Entonces, si yo ahora a lo que quiero acceder es al nombre, voy a hacer aquí un print y voy a hacer nombre. ¿Dónde estará el nombre? Pues el nombre lo vamos a tener dentro de la data, accediendo al campo que contiene la data. Dentro de la data, ¿el nombre dónde está? Ah, mira, tenemos un campo que se llama name. Esto todo está en la documentación. Todo esto, si vinierais aquí, veis name, el nombre de este recurso. Vamos a buscar un Pokémon. Ahora vamos por aquí y voy a ir al Pokémon número 1. Lo busco y ¿qué me pone? Bulbasaur. Ah, vale. Esos que ya tenemos dentro del JSON en name. Perfecto. Pues vamos a ir sacando cada uno de los datos que nos pedía. Por ejemplo, también nos pedía el identificador. Eso lo tenemos dentro del campo ID. También teníamos el peso y la altura. Pues mira, peso, altura, le meto el Pokémon 1 y me va a decir, nombre Bulbasaur, identificador 1, peso 69, altura 7. Vale, pues ya tenemos casi todos los datos. ¿Qué nos pedía? Los tipos, ¿no? Os dije, vale, tipo o tipos del Pokémon. Uf, a ver si esto está fácil, no está fácil. Voy a poner tipo o tipos, ¿no? Vamos a la documentación. A ver si tenemos algo que sean los tipos. Si vemos, types, una lista que muestra los tipos de los Pokémon. Bueno, pues igual con esto es suficiente. Intentamos hacer eso. Voy a poner type. Voy a lanzar el programa. Vamos a meter la Bulbasaur. ¿Y qué me dice? Data, type. Parece que no. Ah, no, porque es types. Ok. Vamos a revisarlo. Vamos a volverlo a lanzar. Ponemos el 1. ¿Y qué me suelta aquí? Os traen tipos. Fijaos que tipos dentro tiene una lista. Lo veis aquí. Pero que, claro, esa lista, types, nos dice la lista de detalles y dice una lista de Pokémon type. Entramos en Pokémon type y me dice, mira, un Pokémon type es un slot y un type. Y un type parece que tiene aquí como otro recurso. Vamos a verlo en lo que nos respondía en nuestro programa porque quizás aquí lo veis más fácil. Fijaos en types. Vemos types, la posición y dentro tiene el type y ese type tiene el nombre del tipo. Pues bueno, aquí nos está diciendo planta, nos está diciendo veneno, etc. Veis cómo podríamos seguir navegando la API. Claro, aquí esto ya nos tiene dentro otro JSON. Entonces tenemos que ver cómo podemos acceder a esto. ¿Qué sería acceder a types? Pero dentro de types hay una lista. Entonces esto sería algo así como, no, no, yo ahora lo que tengo que hacer es un for del tipo en los tipos. Claro, podríamos hacer esto. Y ya que tengo este for, yo ahora dentro de cada uno tendría en este type, tendría, ¿cómo se llama el campo? Dentro de cada uno de los elementos tenía el type y dentro de cada uno tengo el nombre. Vemos cómo vamos anidando la búsqueda dentro del listado. Name, ¿vale? Vengo por aquí, lo lanzo, me voy al uno y ¿qué me dice? Tipo, grass y poison. Ojo, ya me dice aquí los dos tipos que tengo, pero bueno, me los pinta algo feos. Porque claro, me va a hacer un print con cada uno. Lo intentamos hacer de una manera un poquito más rápida. Bueno, podríamos hacerle un join. Si yo vengo por aquí y hago el print, esto lo hacéis como os dé la gana. Ya digo, no importa, ¿no? Tipo, tipos, por aquí. ¿A qué teníamos que acceder? Lo vimos aquí, a data types. Pero yo lo que voy a intentar es llamar a un join. Esto ya es cosa de Python, ¿no? Pero yo podría llamar al join y con este join intentar juntar todos los datos que voy a acabar encontrando aquí. Yo podría decir, vale, vamos a hacer un join del tipo, del nombre, vamos a hacerle un for, vamos a hacer lo que haga falta. Dependiendo del lenguaje lo podríais hacer mejor, peor, como quisierais. Yo sin más, para no complicaros, porque ya digo que esto no es una clase de Python, ni mucho menos. Fuera, voy a hacer esto, tipos, y después dentro ya imprimo cada uno. Por supuesto, esto es un código optimizable, pero siempre os lo intento dejar de una manera que sea entendible por todo el mundo. Tengáis el nivel que tengáis. Aquí tenemos el nombre, Bulbasaur, Lidl, peso, la altura, y después tipo, tipos, Grass y Poison. Más cosas que tenía que hacer el ejercicio. Ya tenemos nombre, ID, peso, altura y tipos del Pokémon. Dice, muestra el nombre de su cadena de evoluciones. Uf, y tenemos que acabar buscando cómo evoluciona este Pokémon. Ojo, eh. Pues aquí os teníais que venir al API. Aquí lo tenemos. Si nosotros seguimos revisando la PokéAPI, llegamos al problema de decir, vale, Y ahora, ¿cómo busco las evoluciones? Aquí alguien tendría que decir, bueno, pues vamos a empezar a revisar, a ver de qué manera yo puedo acceder a las evoluciones. Aquí tendríais que empezar a buscar, y vemos Pokémon, especies. Y nosotros le podemos pasar un número. Vamos a hacer esta petición. El ID, el nombre, lo que sea. Yo voy a seguir probando con Bulbasaur, como teníamos antes. Y vemos aquí que tenemos información a lo loco. Aquí tenemos información toda la que querramos. Pero dentro de esta información, lo que tenemos que acabar viendo es que dentro de esta información, nosotros vamos a tener, creo que un campo, que es evoluciones. Aquí tendríamos que empezar a buscar, vale, y dentro de las evoluciones que tenemos, vamos a acabar encontrando algo. O sea, a ver, Evolution. Mira, Evolution Chain. Aquí tenéis que estar pensando, joder, Bryce, qué cabrón. Es decir, la forma de acceder a la cadena de evoluciones, pues no, no era a través de especies, era a través de Pokémon API Evolution Chain. Entonces yo ahora llamo a esta URL, esto tendríais que acabar buscándolo, toda la PokéAPI. Hay que pelear. Y dentro de la evolución vemos esto, Ibisaur y Venusaur. Hemos llegado a las evoluciones, perfecto. Pues vale, ya tenemos la URL a la que tenemos que llamar. Pues yo ahora aquí tendría que seguir en mi programa haciendo peticiones. Todo esto, por supuesto, lo podríamos sacar a funciones para que quedara más bonito. Pero, bueno, yo voy a seguir tirando millas aquí dentro para que lo veáis más claro, para que veáis cómo todo sigue un código secuencial. Fijaos, aquí está. Volvemos a tener más de lo mismo. Pero ahora tenemos otra URL de la PokéAPI. Si yo llamo a Evolution Chain con el nombre del Pokémon, yo voy a acabar obteniendo los datos de la evolución de ese Pokémon. Perfecto. Pues bueno, vengo por aquí, hago una petición. ¿Qué pasa cuando hacemos una petición? Voy a volver a controlar lo mismo de antes. Hago la petición. ¿Qué responde? Bien. ¿Qué no responde? Voy a imprimir por aquí un error, que sea, pues, error, lo que sea. Le mostramos el error como teníamos antes, la response, el código, por aquí, status code. Error, lo que sea, obteniendo las evoluciones. Un error, sin más, que estoy controlando. Pero en caso de que yo sí que tenga los datos, ¿qué va a pasar? ¿Y si yo tengo estos datos? A ver, tenemos Evolution Chain, el 1, ¿vale? Pues parece que en Chain yo voy a acabar teniendo, pues, diferentes datos. Pues no lo sé. A ver, a ver. Tenemos especies, tenemos name. Parece que aquí tenemos la evolución de la cadena. Pues no lo sé. Intentamos acceder a Chain, intentamos acceder a Evolves2. A ver si así somos capaces de encontrar la evolución. Porque aquí tenemos la cadena de la evolución. Especies y de quién parte. Y si yo ahora llamara con el ID2, ¿esto estaría bien? Fijaos, ahora me vengo al ID2. Digo, ah, vale. Charmeleon, Charizard. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Estamos bien? ¿Os dais cuenta de que ahora si llamo a Evolution Chain? Vamos por aquí. Evolution Chain. Fijaos. Dice, ah, claro. Que esto en realidad son familias de evolución. Pero lo que yo le paso es Tidee, aunque antes haya coincidido el 1, no es el identificador del Pokémon. Entonces quiere decir que no íbamos por el buen camino. ¿Recordáis el que yo os enseñé antes? El Pokémon Especies. Bueno, esto es lo que tiene ir revisando una API. Pokémon, Especies. Este en realidad sí que nos va a acabar dando el que nosotros necesitamos. Por eso, cuidado. Las APIs hay que leerlas, las APIs hay que revisarlas. Por eso, sobre todo, este era algo difícil, ¿vale? Aquí sí que nos dice ID o Name. Perfecto. ID o Name. Entonces, de momento, nosotros vamos a venir por aquí. ¿Y qué vamos a poder obtener con esto? Pues primero, vamos a poder obtener la cadena de evoluciones. Ahora sí que, una vez accedemos a esto, y nosotros nos venimos aquí, revisamos el 200 OK, y yo ahora vengo por aquí y me voy al data que hacíamos antes. Teníamos el response. De aquí vamos a obtener un data, y esto era el response, el JSON de response. Y ahora aquí yo quiero acceder a un dato concreto, a un dato concreto que nos acabe dando cómo podemos obtener a esa cadena de evolución. ¿Cómo era la cadena de evolución? Volvemos por aquí. Especies. Tenemos las especies. Entonces, accedíamos a nuestro Pokémon, que era el 1, y Evolution Chain. Ah, mira, este es el campo que yo necesito. Entonces, en el JSON, yo voy a acceder a Evolution Chain, y dentro de Evolution Chain, yo voy a acceder a URL. Ahora sí, sí que voy a obtener, en caso de cada Pokémon, cuál es la URL que representa la cadena de evolución. Fíjate, ahora me voy al Pokémon número 2. El Pokémon número 2 ya es la evolución de Bulbasur, pero vemos lo que nos dice cadena de evolución, nos sigue dando la primera cadena de evolución. Así será la forma en la que nosotros vamos a acabar entendiendo. Ah, vale, ok, aquí tengo la cadena de evolución de cada uno. Así puedo acceder a la cadena de evolución de cada uno. ¿Veis? Especies por aquí, lo veis, Evolves, dentro tengo otra evolución, y dentro tengo otra evolución, hasta que llego por aquí a Venusar, que ya nos dice que no evoluciona más. Entonces, tiene, evoluciona, 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 evoluciona. Así podríamos acabar buscando cuál es toda esta cadena de evolución. ¿Vale? Lo tenemos. Vamos ahora a ver, una vez lleguemos aquí, tengo el data, tengo la URL, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ver lo que va a pasar ahora. Yo ya tengo esto. Tengo una URL. ¿Qué hacemos? Más de lo mismo. Ahora voy a hacer una nueva petición a esta URL, que en realidad no es un data, en realidad es una URL. Vamos a hacer la petición a la URL que tiene la cadena de evolución. ¿Qué tendremos que hacer aquí? Más de lo mismo. Ya digo que esto, lo lógico sería ir pasándolo para funciones, para no empezar aquí a anidar if con if con if. Ya tenemos esto ahora. Vale, si nos da un 200 ok, perfecto. Si no nos da un 200 ok, esto significará que tenemos un error. ¿Un error? ¿De qué manera? Pues en realidad el mismo error. Puedo decir, mira, error obteniendo las evoluciones. Porque aún estamos en el proceso de obtener evoluciones. Entonces, perfecto. Tenemos request, tenemos data, vamos a acceder a la response, vamos a acceder al JSON y ahora aquí dentro es cuando tenemos que empezar a revisar estos campos. ¿Cuál es el campo? Vamos a hacerlo poquito a poco porque así lo vais a ver bien. Tenemos el chain. Dentro del chain tenemos la especie. Y después tenemos el campo evolves, 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 evolves. Esto va a acabar determinando a qué acabamos evolucionando. Volvemos para atrás, imagínate que yo ahora me voy al 3. Vengo por aquí, imagínate, aquí tenemos evoluciona desde la especie, cadena de evolución. Bueno, volvemos a lo mismo. Es decir, ya tenemos la cadena de evolución. ¿Qué tendríamos que acabar haciendo ahora? Intentar pintar esa cadena de evolución. Aquí, como quisierais, lo podríais haber entendido desde que existe toda la cadena de evolución o desde que simplemente llega a una evolución concreta. Me da igual. Aquí un poco como os diera la gana. Yo creo que podría estar guay, en este caso, pintar toda la cadena de evolución. Empezar por el chain, la especie principal, y después intentar acceder a sus evoluciones y pintarlas todas. Creo que así podría estar bien porque, bueno, nos va a quedar más bonito viendo la cadena de evolución. Me daría igual. Aquí un poco como vosotros creáis que tiene sentido para vosotros. Vamos a crear aquí ese primer Pokémon. ¿Cómo encontrábamos el primer Pokémon de la cadena de evolución? En especies, chain, especies, name, ¿vale? Data, chain, especies, name. Bueno, yo podría venir aquí y ahora simplemente empezar la cadena de evolución. Voy a hacer un print y voy a poner cadena de evolución. Dos puntos y aquí voy a imprimir el primero. Y vamos a comprobar hasta aquí a ver si esto está funcionando o no. Lanzamos nuestro programa. Pinto el primero. Fíjate, aquí tenemos los datos, Bulbasur, bla, bla, bla. Cadena de evolución, Bulbasur, ¿vale? Tenemos el primero. ¿Pero qué pasaría ahora? Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a buscar evoluciones. Uf, ¿y dónde están las evoluciones? Las evoluciones están en Evolves2. Y una vez tenemos la evolución, vemos que aquí tenemos otra vez especies, name, y Evolves2 porque tenemos otra vez otra evolución y aquí tendríamos otra vez especies, name. Vemos que aquí tenemos una especie de patrón. Una especie de patrón en el que podemos entrar todo el rato y acabar descubriendo si hay algo que pintar o no. Vale, aquí esto ya me está dando una idea. Esto no podría ser una función recursiva que se llame a sí misma intentando buscar siempre si tiene algo más. Vamos a intentar eso. Pues mira, me voy a crear aquí una función que se llame getEvolves. ¿No? Vale. Y ahora aquí le voy a pasar el data. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué tiene que acabar buscando? Aquí nosotros lo que tenemos que hacer es pasarle un data. Este data podríamos comprobar si dentro tiene estos datos. Y lo que podríamos acabar haciendo recursivamente es que si en este data también hay un dato, ¿qué nos dice? Chain, Evolves. Claro, pero aquí en chain teníamos las especies, name, pero chain no lo tenemos. Una vez empezamos a navegar, vemos que chain, chain solo tenemos en la raíz. Con lo cual esta primera llamada debería ir sin chain, debería ir con el data y nosotros cuando llamamos a esta función recursiva, llamarla a getEvolves con el data y el chain que es el dato raíz. Y ahora nosotros lo que hacemos es, if el data que tiene, que debe tener, si tiene Evolves2, significaría que me puedo seguir llamando. Significaría que si de verdad Evolves2 en el data, significa que yo me puedo volver a llamar a mí mismo, getEvolves, con el data, accediendo a Evolves2. Y así empezaría a buscar sobre sí mismo, tengo evolución, tengo evolución, tengo evolución, de manera recurrente. Vamos a probarlo. Me voy al identificador 1, dice, ¿qué ha pasado? A ver, a ver, a ver, dice, Bulbasur, parece que la primera la ha encontrado bien. ¿Y qué ha hecho ahora aquí? Dice, data, especies, name, uf, quizás tenemos un problema. A ver, ¿tenemos el Evolves2? Sí. Y dentro del Evolves2, especies, perfecto, name. ¿Qué ha pasado en este caso? ¿Qué ha pasado en este caso? Pues en este caso tenemos otro problema, que Evolves2 en realidad es un array. Evolves2, claro, una evolución puede tener diferentes evoluciones en paralelo y que estas tengan otras evoluciones en paralelo. Significa que esto en realidad es un array, que se puede llamar n veces. Con lo cual, en el momento que yo vengo por aquí, yo lo que tendría que acabar comprobando es que quizás esto que vemos aquí, Evolves2, es un array. Con lo cual, tengo que ir un for de Evolves2 y yo tengo que llamar con cada evolución a obtener evoluciones. Vamos a verlo ahora. Lo lanzo. ¿Qué me muestra? Bulbasur, Ibisaur, Venusaur. En este caso, evoluciona solo a uno, pero podemos pensar que hay pokémons que evolucionan a diferentes. Por ejemplo, estoy hablando de fricadas, no me hagáis mucho caso. Tenéis, por ejemplo, a Eevee. Eevee es un pokémon que si le metes una piedra lunar, evoluciona una cosa. O sea, si le metes una piedra trueno, evoluciona otra. Y son como dentro de su figura base, puede evolucionar a varios diferentes. Por eso es un listado. En este caso, pues bueno, sí que la evolución es lineal, pero existiría las posibilidades de que no fuera así. Por eso ahora aquí ya somos capaces de sacar la cadena de evolución. ¿Y qué más nos pide? Muestra los juegos en los que aparece. ¡Buah! Ahora sí que la vamos a armar. Los juegos. Esto tiene que ser dificilísimo. ¿Seremos capaces de encontrar los juegos? Bueno, aquí por suerte, los juegos no es tan difícil. Vamos por aquí. Vamos a salirnos fuera de esta comprobación donde estábamos las evoluciones. Y vamos a intentar ahora aquí poner los juegos. Print. Juegos. Y vamos a volver a nuestra petición base. Esta era un poco para intentar asustar. Vamos a nuestro Pokémon 1. Dice Game Indices. ¡Ah! Menos mal. Me había asustado. Fijaos. Dentro ya de nuestra primera llamada tenemos algo que se llama Game Indices. Y esto dentro ya tiene un listado con todos los juegos. Red, Blue, Yellow, Gold, Silver, Crystal. Por supuesto, aquí tenemos otra llamada, la Pokéapi, para incluso sacar las traducciones. Claro, en español, pues el Pokémon Red se llamó Pokémon Rojo. Podríamos seguir buscando más cosas. Bueno, este es más fácil. Con lo cual, yo vengo ahora por aquí y vamos a los índices. ¿Dónde están los juegos? Nosotros ya teníamos el data. Pues el data. Voy a venirme ahora a los índices. Y en estos índices tenemos que empezar a buscar, pues, cada una de las versiones. ¿Recordáis? ¿Cómo era esto? Bueno, for Game In los índices. Y ahora aquí vamos a hacer, como antes, un print de qué conforma cada uno de los juegos. Game Index, Version y Name. Pues tenemos que entrar en Version y en Name para obtener el nombre. Game, Version y Name. Y ahora, si yo arranco mi programa, ya por última vez, me voy al Pokémon número uno y me dice Game Indices. ¿Quiere decir que dentro de data nosotros no tenemos Game Indices? A ver, no. Mira, está en la raíz. Sí, está perfecto. Mira, lo tenemos en el mismo sitio donde tenemos la altura, el ID, el nombre. ¿Qué ha pasado aquí? Y fijaos lo que ha pasado. Nosotros estamos accediendo un data, un data que ha sido modificado en esta parte, cuando estábamos comprobando las evoluciones. Con lo cual, se perdieron los datos de la petición inicial porque nosotros hemos machacado el dato. ¿Qué podríamos hacer? Guardarlo en otra variable o simplemente yo me vengo por aquí. Y antes de empezar con la búsqueda, sin más, antes de empezar con la búsqueda de las evoluciones, intento recuperar los juegos. Vengo por aquí, le paso el uno y aquí los tenemos. Fijaos. Nombre, Bulbasur, ID, no sé cuánto. Juegos, listado de juegos, cadena de evolución, cadena de evolución. Ya está. Bien. Este era el ejercicio. ¿Complicado? No creo que muy complicado. Pero sí que es cierto que, si nunca habéis hecho nada de peticiones, pues eran muchos conceptos que asimilar. Teníais que también pelearos con la API y decir, ¿qué hace la PokeApi? Ah, mira, hace esto, esto y esto. ¿Cómo encuentro los datos que justo quiero pintar al leer documentación? Pues esto es la vida del programador. ¡Suscríbete al canal!